Buenas chavales, estamos en un nuevo vídeo y hoy os voy a enseñar a como farmear dos ítems anti derretir y roca helada tenéis que venir en Sinnoh a Ciudad Punta Neva vale, la punta que nieva, jaja xd y venís por aquí vale, no he repuesto los pps porque he grabado dos farmeos en uno, pero bueno no voy a necesitar tantos pps, así que no os rayéis seguís mi camino y ya estamos, en la primera hierbita de aquí cogéis tormenta xd necesitáis un pokémon que tenga dulce aroma cualquiera, yo utilizo este porque es mi farmer me sirve para capturar pokémons y en el caso de que hay un shiny también, y para hacer hordas dos en uno, y un banete, que a poder ser si lo queréis perfecto, que sea firme con eps y eps de ataque y velocidad y nivel 100, y si no, pues bueno, como lo podáis tener y que si o si, obligatorio, tenga acacheo y ladrón no tiene por qué ser banete, cualquier pokémon que permita tener la vida acacheo os sirve, podéis investigar y cualquier alternativa ahí la tenéis y bueno abréis una horda y os tienen que salir a a, como se llamaban estos, snobber vale os tienen que aparecer estos pokémons, snobber y os tiene que marcar que tiene ítem veis, en mi caso ya tiene ítem pero no lo voy a coger porque si no no os voy a sentir los clips y os quiero dejar los clips así que bueno habéis visto eso ha sido fácil ahora os voy a dejar con los dos clips seguidos vale que tengo de obteniendo ambos ítems y nos vemos ahora buenas mi gente hoy los clips parecen ser muy largos y eso significa que podré tener mucho tiempo bien por fin el alberto este me deja lucirme un poco más tiempo con los chistes y ahí les va el primero ¿qué pokémons comen con la cola? todos porque ninguno se la quita para comer jajajajaja ¿en serio? ¿te dan más tiempo y sigues escogiendo chistes de mierda? cállate tú no sabes de chistes así que cierra el culo aquí les va otro chiste ¿qué pasa si atropellan a un jengar? nada porque es un fantasma xd pero yo me cago en tus muertos 40 años por contar semejantes mierdas me estás empezando a enfadar ya bastante maldito calvo cabeza de rodilla con herpes pues te jodes el jefazo del canal me dio más tiempo porque confía en mis chistes así que te jodes y aquí va el siguiente ¿cuál es el pokémon que más se sorprende? joh joh jajajajajajaj explotar x del x del x ddddd incredibly fuera a calvo cállate solo soy de pelo pobre aquí va otro chiste de los buenos un tedius ha va caminando por el bosque, tropezó con una rama y se cayó jajajajaj. ¿Te dio risa? Pues a Tediusa tampoco. Ya me estás hinchando las bolas en serio para ti eso es un chiste. Pareces un mongólico en una reunión de retrasados intentando parecer ser gracioso pero sin darse cuenta de que solo da vergüenza ajena. ¿Pero por qué me odian tanto? Porque te crees gracioso y no eres más que un retrasado con cáncer calvo y feo que solo se siente feliz porque el dueño del canal le dio más tiempo para mostrar sus idioteses y así ganar tiempo en su video de mierda. Eso, eso todos coincidimos en que Gibraltar es español, digo en que tus chistes dan pena, si eso xd. Pues eso vive España y vive esta mierda de video. Oye dejen de meter mensajes que no tienen nada que ver con el video. Cállate todos saben que el dueño del canal es xxocas muy español y muy gracioso así que me follo a tu madre y viva España cojones. Bueno como se empiezan a descontrolar todos voy a dejar de grabar esto adiós. Espera, espera aún no pares esto, falto decir que si estás escuchando esto, ahora mismo le debes a Alberto una donación vía email en pokemmo, si no eres francesidad pena. Oye no manipules a los espectadores que no está bien extorsionar gente. Tú cállate calvo de mierda ándate a Turquía a ponerte pelo de cerdo y así te desapareces por un tiempo imbécil. Bueno ya te pasaste de verga. Ahora sí que cierro esta mierda adiós. Vale, vale yo también me quiero despedir a lo grande, y es diciendo que abro una votación pública para echar a este cabeza de rodilla con retraso mental de este canal. Mierda, ahora por tu culpa me querrán echar de aquí, yo me cago en tu raza. Me despido ya. Bueno, ahora ya que habéis visto ambos ítems, ¿cómo se consiguen? Vamos a ver cuánto valen. Para eso vamos a ir a objetos, anti-derretir, lo he escrito mal, he puesto am, que bien escribo, anti-derretir, 3k. No tiene mal precio, porque es lo que menos os toca, ¿vale? Es por eso que tiene ese precio, porque casi siempre os va a salir el otro ítem, que es la roca helada, ahora vamos a ver. Son 2k, bueno, sale mucho, o sea que 2k está bastante bien. Y ahora las ubicaciones, los pokémons que yo os recomiendo son Snobber. Tenéis estos sitios, solo está en Shino. Hay más pokémons que también llevan ese ítem, ¿vale? Bueno, este no se sabe, pero también debería de llevarlo. Y hay más pokémons tipo hielo, ¿vale? Si miráis la Pokédex, a ver si ubico uno rápido, pero había más pokémons tipo hielo que también llevan ese ítem por si queréis buscarlo, porque igual están más regiones y os resulta más cómodo a vosotros. Lo que no sé si lo voy a ubicar rápido, para no perder mucho tiempo. Por ejemplo, Vanillite también los lleva, y veis que en el caso de Exxys de esta región también lo tenéis. No solo Vanillite, tenéis también sus evoluciones. ¿Vale? Podéis ver que lleva lo mismo. ¿What? Vale, este, este, esto, claro, el Vanillite no va a salir en ningún sitio. Es muy raro, porque yo sé que Vanillite sale en una de las ciudades de Tesseria, no me acuerdo el nombre ahora, y Teja o algún sitio de esos, y mirad. Está bugueado. Debería ser la ubicación, pero bueno. Que vosotros la cuestión es que busquéis por el Pokédex, cualquier Pokémon de tipo hielo lo tiende a tener, y vais a donde ponen sitios. Creo que es porque no tengo la Pokédex desbloqueada. Ya antes sí te mostraba los sitios y ahora no, no lo sé. Pero bueno, es cuestión de que investiguéis. Ahora sí, chavales, nos vemos en un próximo vídeo. Dadle a like, suscribiros. Adiós.